Me quisiera verte, abrazarte y caminar luego Sobre la orilla espejada del mar que previa fuego lento Nuestros pasos, nuestros corazones llegados por el cielo Que nos tiene aquí por algún motivo de orden superior Lo que suena es Monogamia, lo nuevo de la Versuit Que salió hace unos días, la semana pasada, si me lo recuerdo, el 26 de julio A las 6 de la tarde se presentaba este nuevo simple Y que forma parte del Cocoliche Live, lo nuevo de la Versuit Y mira que casualidad No te puedo creer No te puedo creer a quien tenemos de visita aquí en el estudio Luis Alberto Espineta Bienvenido Cóndor Muy buenas, como andan mis amigos, todo muy bien Acá ya preparando Porque es ahora esto Sí, 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 claro Vamos a presentarlo ahora el 3 en el Vorterix Sábado 3 de agosto Sábado 3 de agosto en el Vorterix Y nada, estamos con unas ansias divinas Esas ansias que a pesar de los años de estar haciendo música Se siguen teniendo, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Qué bueno que siga pasando eso, ¿no? Es que yo creo que el día que perdamos eso Tenemos que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Sí, sí Sí, sí, porque aparte de los años de uno mismo, de uno como persona ¿También están los años, los caminos recorridos y demás? 36 años ya de trayectoria ¿Cuánto? 36 36 años Año 88 ¿En el 88 empezaste? Yo no, con Bersuite arrancó en el 88 Claro Yo entré en el 96 con Dani 96, claro Tal cual, tal cual Pero vos ya estabas tocando en Resortes Claro, estábamos haciendo con Dani otra banda Y nada, fue una feliz fusión Claro, claro, claro ¿Cómo fue el asunto? Ya que mencionás la fecha de tu ingreso a la banda ¿Cómo fue este nuevo Barajar y Dar de Nuevo que se dio hace poquito? Hace poco hablábamos con Juanchi y Juanchi Balayrón De Los Pericos Que en su momento también tuvieron que hacer como una especie de Barajar y Dar de Nuevo Y me imagino que cada músico lo ve como una... Lo vive diferente, ¿no? Seguro, se dice Es una situación bastante difícil y caótica Porque, bueno, por nada Porque se va el cantante de una banda Claro, porque no es un miembro, digamos No, sin demerecer a un basista o un baterista Uno siempre llama como al cantante líder de la banda Bueno, de alguna manera Gustavo Loera Él hacía las notas Nada, estaba ahí al pie del cañón Sí, por supuesto Y la gente lo percibía como líder de la banda Sí, sí, por supuesto Y nada, obviamente fue difícil Un momento difícil para todos Pero después entendimos Quienes eran las verdaderas protagonistas en todo este asunto Que eran las canciones Que eran los pijamas Que el público pueda seguir disfrutando De ver suite arriba de un escenario Y entendimos también que no faltaban voces Que teníamos las ganas Que teníamos el espíritu versuitero en el corazón Claro, ahí aparece algo que es muy interesante Porque ver suite era un concepto Una idea, una forma de transmitir De comunicar Y que encuentra En el momento en que explota todo Una suerte de orquesta Orquesta que funcionaba Donde todos los instrumentos estaban alineados Se saca un instrumento Y los otros instrumentos Igual seguían funcionando Y ahí aparece de vuelta Esto que es llevar hacia adelante Más allá de todo el concepto Y no me parece ajeno Que versuit está lleno de productores Sí, claro Todos producen otras bandas Todos trabajan con otras bandas Y todos vuelven a Digo, en otras partes del mundo Sería Toto ¿Viste? Claro, claro ¿Te pasó alguna vez que compararan a versuit con Toto? Nunca me imaginaste Es un elogio Es un elogio Por eso digo Pero me parece que Hay veces Hay veces está tan acostumbrado uno a hablar de versuit Que se nos pasa por alto esto Sí, sí Lo que tiene versuit Más allá de un grupo de amigos Que amamos lo que hacemos Es una banda que Con mucha responsabilidad musical Y todos, digamos Somos estudiosos Cada uno en su proyecto En su rol dentro de la banda Muchos años juntos Que hacen que Todo lo mejor de nosotros Fluya de una manera Increíble Cada vez que nos juntamos a Zapar O a Ya nos miramos Nos intuimos En ese sentido Entonces Bueno, es que ha pasado más tiempo Desde que Están ustedes Sumándose a la banda E incluso Mucho más tiempo Desde que Se fuera Gustavo Que el tiempo que habían tenido De recorrido versuit Hasta la ida de Gustavo Seguro, seguro Y el tiempo va pasando Sí, sí Yo creo que sí Me parece que ya Pasó más tiempo Desde esta versión De la versuit Sí, claro, claro Sí, llegamos más cantando Con Dani En versuit Que lo que cantó Gustavo Por alguna manera llamarlo Pero bueno Eso no viene al caso Los protagonistas Estas son las canciones Tal cual Ahí está Y por eso Decidieron Volver a grabar Algunas de esas canciones Sí El disco anterior A Cocoliche Fue de la cabeza 2 Que por un lado Bueno Contractual Con nuestra compañía anterior No podíamos No podíamos grabar Volver a grabar Bueno, es algo Que se vino dando Me acuerdo también Algo parecido Un caso similar El de Divididos Con 40 dibujos En el piso Que volvieron a grabar Claro Bueno La idea Principal Era mostrarle También a la gente Cómo estaba sonando Versuit En ese momento Con nuestras voces Con la impronta Con el vivo Porque se grabó En un estadio de obras Un disco doble El primer disco Fue en un estadio de obras En un show en vivo Y una segunda parte En vivo Pero en el estudio Romaphonic Donde tuvimos Un montón de invitados Para ese disco En vivo Y en el estudio La verdad que fue Un disco hermoso Que mostraba Digamos Los hits de siempre En la actualidad Pero bueno Pasó un tiempo Bastante largo Entre ese disco Y Cocoliche Por una cuestión De bueno También de pandemias Y de cosas Que nos dejaron Ahí medios parados Pero bueno Llegó Cocoliche Para volver Después de 8 años De no grabar en estudio Un montón Un montón de tiempo Bueno Pero por eso te digo La pandemia Nos llevó Un par de años Largos Claro Pero bueno Volvemos a grabar En estudio Con canciones Con canciones inéditas Canciones nuevas 44 canciones Que demiamos Para que Después La sequía Había que componer Igual Viste Más allá de eso Versuite Es bastante prolífera Para componer Tenemos Nuestro poetólogo Juan Subirá Y nuestro musicólogo Pepe Césped Pero todos Componemos En diferentes modos Pero todos Componemos Hacemos muchas Composiciones juntos Que salen Que surgen De ahí De zapadas En la sala O en un viaje Entonces nada Somos muy dinámicos Para componer Entonces Alfredo Todd Que fue el encargado De elegir Entre esas 44 canciones Cuáles iban a ir Adentro de Cocoliche Un trabajo Arduo Pero bueno Él nos conoce Tanto como Músicos También como amigos Porque ha producido Con Santolalla Varios de nuestros discos Así que nada Se eligieron Estas 14 canciones Que son parte De Cocoliche Y después Bajo la La producción De Pepe Césped Nuestro bajista Con Juan Bruno El guitarrista Llevaron adelante La cocina De Cocoliche Live Escuchemos Una de esas 14 canciones Que quedaron Dentro de Cocoliche Decime . 10 10 15 17 18 Decime dónde empieza tu libertad Y se termina la mía, se termina la mía Contame qué tenés para convidar Que se termina la mía, se termina la mía Vamos a mejorar la relación Y ya no alcanza con una canción Curioso encanto, inexplicable acción El puro instante de la creación Decime si confías en los demás Si cerraste la puerta o cerraste tu vida Contame si buscas la claridad O tener todo el día la pantalla prendida El universo suele conspirar Esto es ahora y este es el lugar No existe una sola realidad Contame, decime, decime dónde empieza tu libertad Contame, decime, decime a dónde llega tu libertad Si no existe, importa el que dirán O vivís cada día como el fin de la vida Contame, decime, decime a dónde empieza tu libertad Contame, decime, decime a dónde llega tu libertad Decime dónde empieza tu libertad Decime, se termina la mía Una de las 14 canciones que Alfredo Todd seleccionó Ahí entre 44 que presentó la Bersuite Para Cocoliche Live, el último disco de la banda Que se presenta este sábado 3 de agosto En el Teatro Vorterix Y mirá qué casualidad No te puedo creer Mirá qué casualidad ¿Pero las trajiste vos? Las trajimos, las trajimos acá con Marcelo Que vinimos y bueno, queremos dejarles un par para que puedan acá sortear Y que alguien del público se pueda venir al show del sábado 11-39-39-8888 Pedilas y participás del sorteo a final del programa Hacemos el sorteo por las entradas Un parcito de entradas para el Cocoliche Live Tour Este sábado 3 de agosto Ahí en el Teatro Vorterix El Cocoliche que los tiene en el Vorterix y después salen Después salimos de gira La gira Cocoliche Live Tour Que vamos a hacer por Chile, México, Ecuador, Colombia, Costa Rica Vamos a llevar allá al disco Y bueno, obviamente a pasear por toda la historia Porque la gente siempre está esperando las canciones de siempre Claro, viste que pasa algo en esa condición Ustedes con lo que tienen abajo del brazo Ya podrían hacer show solo No podríamos Pero no, hay un impulso creativo Que me imagino que tiene que seguir saliendo Sí, sí, sí Tiene mucho que ver con nuestra forma de vida O sea, de hecho Antes de cada ensayo Calentamos los dedos zapando Y a veces como grabamos todo Quedan ideas buenísimas Que a veces terminan en canción ¿Cuánto está durando hoy un show promedio de Bersuite? ¿Cuándo están sueltos? ¿Cuándo tienen ganas? No, no Sueltos y con ganas Alrededor de las dos horas y media Tres Pero viste que hay hoy Como un concepto Hay veces ir regulando No, porque es mucho No le entregué No podemos entregar todo No, no, no Yo creo que tiene que ver Ahorita cuarenta Tiene que ver con Con el show Si es un festival Obviamente tenemos menos tiempo Entonces hay que ir ahí con los tapones de punta Con tan poco tiempo Pero un show donde vos podés Nada Tirar ahí las canciones Sobre un papel Y hacer varias Tratamos de meter De los lados B Que a la gente le gusta O que por ahí Es raro de escuchar en vivo Nos damos esos gustos O canciones a la carta Como gente pidiendo en el público Han salido muchísimas de esas Nos encanta Tenemos ensayado Prácticamente toda la historia Así que A veces solo tenemos que mirarnos Contar cuatro Y arrancar Y salir La gente a veces pide Claro, que el que vaya a Porter Y que pegue el grito El que se lleva las otras Puede ser Puede ser Puede ser Siempre estamos ahí Para salir a tocar cualquiera Te saco un poquito De la actualidad De Bersuite Espero que no se enoje Marcelo Por esto Pero hace un par de años Salió Rabia al silencio Que fue tu primer disco De folclore Contame cómo es que Se te ocurrió De repente Meterte en el folclore Porque Tuviste la suerte De contar con El aval de Gente muy importante En el género Como son los Tukutuku O como se llaman ahora Por siempre Tuku Estuviste compartiendo El escenario con ellos En el festival de Cosquín Nada menos Seguro Bueno, todo surgió En En un sueño Que tenía pendiente Desde hace muchísimos años Y por la vorágine De la banda No tenía los tiempos En la pandemia Gracias a Pirca Que confió en En mí Ah, entonces no se va a enojar No se va a enojar Porque es todo dentro de Pirca Está todo ahí Claro, claro Confiaron en En este material Un disco de folclore Rabia al silencio Te invito a la gente A que lo escuche En todas las plataformas Donde pude Grabar algunos temas Propios Folclóricos Y otros Del folclore Digamos clásico El cancionero popular De hecho, el título Es una cita Atahualpa Shupanqui Una cita Atahualpa Shupanqui Uno de mis mentores De pequeño Hice folclore Con mi hermano Mi papá Era un melómano Que tenía muchísimo material Y escuchaba mucha radio Tango y folclore Y bueno Nos metió en ese mundo Y bueno Hicimos muchos años Folclore con mi hermano Primero de una manera Lúdica Entre familia Y después Guitarreadas así Que se armaban Claro Y después obviamente Cantando en la calle Florida Como 6, 7 años Y después de manera profesional En peñas Y de esa manera Así que Toda mi vida hice folclore Y lo seguía haciendo Pero bueno En momentos Que podía Pero en los patios De la casa de mi vieja Siempre se armaban guitarreadas Se arman guitarreadas ¿Qué fue lo que te impulsó A finalmente Dar el paso De publicar un disco De folclore? Primero bueno Tener el tiempo De poder hacer Y las ganas que tenía Que era un asunto Muy pendiente Y después Mi amor al folclore Quería mostrarle a la gente Eso ¿No? Mi amor al folclore Y salió ahí Rabia al silencio Con un montón De canciones hermosas ¿Y el vínculo con Por siempre Tucu? ¿Cómo se da? Por siempre Tucu Yo en mis reportajes Y en las notas Que hacía Con mi disco Nombraba Que era lo que me hacía Escuchar mi papá Y entre ellos Los nombré A los Tucu Tucu Le llegó a ellos Ah mirá Ah ellos te invitaron A vos a participar Y ellos me invitaron A participar de Cosquín Una emoción tremenda Porque Nos encontramos En un café Con Roberto Y Nada Le di un abrazo Le conté todo Lo que lo quería Y lo admiraba Y nada Y me dice Queremos invitarte A cantar con nosotros En Cosquín Imagínate que yo Pisé escenarios Increíbles Dentro del rock Pero Tenía pendiente En mi sueño Y en mi vida Poder pisar Esos escenarios En el escenario De Prospero Molina Y de la mano De Por Siempre Tucu La verdad Que es un sueño cumplido Hermoso Y aparte Se los ve Muy copados a ellos Con tu participación Busquen en Youtube Está La participación del Cóndor En el recital De Por Siempre Tucu En el 2022 Y está Muy Sí Me llevo muchos recuerdos Y muchos amigos De Cosquín Ahí aparece esto Del cocoliche Esa vieja idea Del cocoliche Esa mezcolanza De todas las cosas Que cada uno Tiene su impronte Y la vuelca A Bersuite Es así De hecho Los temas Hay temas folclóricos Dentro de Bersuite O de aire folclórico Que surgen también De esto De mi amor al folclore Y de varios integrantes Ahí está Volvamos entonces A la Bersuite Que este sábado 3 de agosto Se presenta En el Teatro Vorterix Tenemos un par de entradas Para aquellos que se comuniquen Al 11 39 39 8 8 8 8 Y hablando de cocoliche Y de mezclas Y de diferencias de géneros Contanos como surge también La participación De La Delio En el Cumbión Porque La Bersuite La Bersuite Fue una de las primeras Bandas de rock argentino En cruzar el charco Y encarar La Cumbia Y encarar La Cumbia Como un género Existiría La Delio Sin La Bersuite No lo sabemos Pero Sí, seguramente Seguramente Porque digamos Lo que es el estilo No dentro de las bandas de rock Pero bueno En esa época De hecho No nos catalogaban Con una banda de rock Por hacer Cumbia Nos vemos entonces A La Bersuite Junto a La Delio Valdez Haciendo El Cumbión Desde Cocoliche Te vi bailando Te vi Y estoy cantando Es para vos Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Me vi bailando Me vi bailando Te vi Y estoy cantando Es para vos Se pinta el aire de ti Y se alegra el corazón Otra copa va llegando El calor aumenta Nadie duerme Esta noche El barrio De fiesta Copa, copa Van llenando Todas las veredas Otra vuelta Nunca es tarde Báila Este Cumbión Me vi bailando Me vi bailando Y estoy cantando Es para vos Se pinta el aire de ti Y me alegra el corazón Me vi bailando Te vi Y estoy cantando Es para vos Se pinta el aire de ti Y me alegra el corazón Un poco de cumbia Al mediodía Con la Bersuite En este caso Con la Delio Valdés Haciendo el cumbión Me decías Cuando llegaste Que de acá Ya te vas para el ensayo Si, si Estamos ensayando Tuvimos una semana Ardua de ensayo Nos gusta mucho ensayar De acá el sábado Todos los días El viernes descansamos Como para bajar un poquito Pero si, si Tuvimos de lunes a jueves Todos los días de ensayo Con los invitados también Ah Dijo la palabra clave Clave Se puede anunciar alguno O son sorpresas No, no O sea Tenemos nuestros invitados De siempre Que bueno Que son Charlie Bianco Que fue parte de Bersuite Bueno Iba a venir Casala El violinista Que tocó también en varios Javier En varios nuestros temas Pero por una cuestión también De laboral No Se le Se le complicó Seguramente Venga Ivón Bien A cantar Y alguno otro Que esté dando vuelta Por ahí Bueno Es medio Como es fiesta Si se puede Vilus y sui Vilus y sui Está permitido Está permitísimo Entonces Que lindo eso Vamos ¿Donde es esto? Esto va a ser el sábado 3 de agosto En el Teatro Vorterix La puerta es a las 19 Y arranca todo a las 21 Así que tempranito Temprano 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 En el Teatro Vorterix Ahí en Federico La Croce ¿Querés ganar entradas? 11-39-39-8888 Tenemos un par Las pedís Y antes de las 13 Las vamos a sortear Muchísimas gracias Por venirte hasta aquí A ustedes Por invitarme Esta siempre Es nuestra casa Sin duda De nada De todo el rock Así que se agradece